En este país se violan las leyes y no hay consecuencias, nadie dice nada. Por ejemplo, ahora mismo los partidos políticos están violando la ley de partido y la constitución de la república. ¿Cómo la están violando? Ya están en campaña y la ley de partido dice que es un año antes del año electoral que pueden salir a hacer campaña. Ellos no están haciendo caravana, pero ¿qué pasa? Ya están saliendo a promoverse, por ejemplo, doña Margarita Sedeño hizo un expo publicitario diciendo ¿por qué deben votar por ella por todo lo que está pasando mal en el otro partido? Entonces se está en el partido de gobierno. Como ella lo hizo y como lo piensa hacer y lo mal que lo están haciendo nosotros, eso es proselitismo. Eso es proselitismo. Abel Martínez va a Nueva York a lo mismo. Leonel Fernández va a Nueva York a lo mismo. El presidente Luis Abinader habla del cambio, que eso no se está supuesto. Con eso se está promoviendo. Miren lo que está sucediendo ahora en el cambio. Este es el cambio, pero no tiene consecuencias. Además, hablan de que quieren limpiar la política. Leonel, por ejemplo, dice que su partido estará blindado para el narcotráfico. Pero ¿cómo puede garantizar eso? Él se fue a Nueva York a hacer proselitismo. No me diga nadie, y no, y a pedir porque lo dijo, ¿no? Porque el que quiera da 20 dólares, da 20, el que quiera da 15, da 15, el que quiera da 5, da 5. O sea, que está pidiendo. No me diga nadie que si a alguien se le aparece con 20 mil dólares, él lo va a rechazar en Nueva York. Imagínese usted. Abel Martínez, del PLD, también fue a recaudar fondos en una cena, o varias cenas, porque estuvo en varios estados. Ahorita, cogemos la lista para allá también, y hablan de que quieren un tope en los gastos de campaña. Pero es imposible. Si reciben dinero en efectivo, ¿cómo pueden controlar eso? ¿Cómo pueden fiscalizar eso? Si a Leónel, por allá, le dieron 100 mil dólares, ¿quién lo sabe? Y cuando salgan a repartir, porque eso es lo que aquí se hace, repartir dinero haciendo proselitismo. ¿Quién puede controlar eso? O sea, que es un disparate de que aquí es un tope. Y por eso es que el dinero del narcotráfico se cuela en la campaña electoral, en los partidos, y ellos no los rechazan. Cualquiera que quiere congraciarse con cualquiera de estos candidatos, porque ellos no le dan a los que no tienen posibilidad. Ellos le dan, ¿eh? Ponen huevos en las canastas que pueden resultar ganadoras. Como aquel que pone huevos en las canastas, si se rompe esta, estos huevos están salvos. Entonces, si a uno de ellos, a cualquiera de ellos, le da un narcotraficante, que no va a decir que es narcotraficante, pero llevo dinero. Mira, ahí tiene esos 100 mil dólares para ayuda de su campaña, porque usted es el hombre que puede salvar el país. No va a rechazarlo. Jamás vas a rechazarlo. Ni lo va a depurar tampoco de donde tú lo sacaste, no. Lo agarra. Y más, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, que él fue a decir que el partido necesita dinero. No es 5 dólares ni 10 dólares lo que le van a dar. Entonces, ¿cómo puede controlar? ¿Cómo puede controlar? ¿Cómo puede controlar que entre dinero en un narcotráfico? Y no es uno ni el otro. Son todos los que están haciendo campaña. Por ejemplo, el partido de gobierno lo está haciendo. Cuando hablan de cambio, esto porque ahora sí se ve el cambio. Quiere decir que está promoviéndose. Margarita se promovió directamente y eso está violando la constitución de la república. Y está violando la ley de partido. Pero eso no tiene consecuencias. O sea que aquí nada y nada. En un... La ley de partido, si fuese serio, quedarían inhabilitados. Tan pronto violan uno de esos reglamentos, quedan inhabilitados como candidatos. O sea, no pueden participar. Pero no. Ya salieron al ruedo político. Comenzando el gobierno que lo que tiene son un año... Lo que tiene es un año y pico, como un año y un mes. Y ya están todos en proselitismo. Recogiendo dinero para hacer... Para hacer campaña. Entonces, ¿puede haber una campaña seria? No. Por eso es que aquí los serios no llegan. Porque los serios no dan. Aquí es... Llegó fulano con la cartera llena. Venga para este partido. A usted lo vamos a hacer diputado. Señores, aquí hay diputados que dan vergüenza. O sea, que no sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de preparación. Que van allí y le tengan un menudo de papeles, lo cual ellos tienen que leer y no lo leen. Aprueban así. Y muchas veces le dan la orden de que no lo lean. Como en el caso del código. Ahora, que una comisión de senadores quería que se aprobara sin leerlo. No nos ha aprobado ya porque nosotros los diputados ya lo aprobamos. Quiere decir que hay que aprobarlo. Un código que no representa para nada los intereses del pueblo dominicano. Un código que maltrata a la mujer. Un código que es racista. Un código que no castiga la corrupción. O sea, que si usted se robó 200 millones, el código dice que con dos años también. O sea, hicieron un amarre, cuestión de que, ah, que sí que pusimos cúmulo. No, 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 ningún cúmulo. Hicieron un amarre que cuando viene a ver, no hace un día de cárcel. Imagínese, para el que tira ácido del diablo hay muy poca cárcel. Y el que le tira ácido del diablo a una indefensa mujer, debe ser la pena máxima. Entonces, si ahora son 40 años, 40 años, porque está atentando de una manera muy mala fe contra la seguridad de esa persona. Aunque no la mate, es como si lo hubiera matado. Y muchas veces hasta mueren. Por ejemplo, ahí está esa humilde joven de Salcedo, de Tenare. No resistió y murió. Entonces, esa gente deben de darse la pena máxima, máxima. Pero ¿qué pasa? Los políticos jugando con el pueblo tienen ese código 20 años dando vuelta. 20 años dando vuelta el código. Así no se puede. No se cumplen las leyes. Aquí estamos llenos de leyes. Por ejemplo, el doctor Leonel Fernández dijo que su partido era el que más leyes había hecho y aprobado. Pero ¿qué pasa? Si muy... Leyes que se ven muy bien, pero no las cumplen. Ahí dice él que no es necesario, dice el mismo Leonel Fernández, que no es necesario modificar la Constitución porque el artículo 170 dice que el Ministerio Público es independiente. Eso no lo dice, lo que dice es que es autónomo. Pero él dice que es independiente. Pero supongamos que fuera así que fuera independiente. ¿Cuándo lo respetó él? No lo respetó porque todos los procuradores fueron títeres de los gobiernos supuestamente elegidos por el pueblo que hemos tenido. Y cuando digo supuestamente, es que el pueblo prácticamente no ha elegido a nadie después de Trujillo para acá, a Voss. Después fueron... El pueblo eligió a Juan Voss. Después fueron 12 años de imposición de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer ponía a su procurador general de la República y no lo respetaba. Era lo que dijera Balaguer. Llegó Guzmán, también lo mismo. Jorge Blanco, lo mismo. Hasta Danilo ahora. Que Jan Alain se convirtió en una marioneta. Hacer daño. Entonces, volviendo al tema original, que es que los partidos están haciendo proselitismo y que no hay un colador para el narcotráfico. ¿Por qué y cómo? Si se van a Nueva York a pedir, porque a eso que van. Cuando llega un candidato de esto a Nueva York, inmediatamente tiene su gente allá, que ya le están haciendo el camino, le están haciendo la campañita, viene fulano, viene fulano. Ya tienen 10 o 12 escenas, cara del cubierto, para hacer campaña. Que serán los casos de que el cubierto vale mil dólares. Porque así es, el cubierto vale mil dólares. Pero fulano vino y le dijo al organizador, me presente el candidato, que le tengo un aporte bueno. Bueno, llega el candidato, mire, él es el empresario fulano, aunque sea lo que sea, tiene un supermercado como fachada, tiene una bodega como fachada, tiene un negocio como fachada. Pero por detrás hay otra cosa, ahí viene y dice, mire, ahí están esos 200 mil dólares. Por detrás, ahí están esos 200 mil dólares. ¿Qué busca esa persona? Que si ese candidato llega a la presidencia de la república, que es muy posible que llegue porque no lo pone en un candidato que no tenga posibilidades, puede hacer lo que le dé la gana. Y no va a caer el precio. Va a conseguir buenos contratos, sin ser ingeniero. Aquí hay gente que sin ser ingeniero le dan la carretera, contrato de la carretera. Y viene, entonces él busca un ingeniero. Y se ve mucho eso. Le dan el contrato de tal sitio, sin ser ingeniero. ¿Pero por qué? Porque hicieron un gran aporte. Y eso aquí tiene que cambiar. Aquí hay que transparentar eso. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Bien, señores, hablando precisamente de estos políticos, muchos de ellos, muchos sin escrúpulos, que la cuestión es llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.